Se vive la emoción, ¿no? Sitio, la salida rápidamente, Brandi se va a la punta afuera, Macaracada, se le acomoda en el segundo, Minani avanzando en el tercero, en el cuarto lugar va quedando Lucky Lady, después de afuera está Noche de Farra, Brandi medio cuerpo en la delantera, Macaracada está segundo, Minani avanza en el tercero, en el cuarto lugar por dentro viene avanzando Lucky Lady, en el quinto está Noche de Farra, después va avanzando, Brandi una cabeza, Macaracada la sigue buscando en el tercero, viene avanzando siempre por la parte interior Lucky Lady, entra en la recta final, 23-2 Brandi, mantiene medio cuerpo en la delantera, Macaracada está segundo, en el tercero distante está Lucky Lady, peleando allá la posición con Minani, adelante está Brandi, mantiene dos cuerpos en la delantera, Macaracada está segundo, Lucky Lady, Minani avanzando en el tercero y cuarto, adelante está fácil Brandi, mantiene cinco cuerpos, Lucky Lady busca el segundo lugar, en el tercero, afuera Minani ganó fácil Brandi, segundo para el ejemplar Lucky Lady, más atrás Minani, con Macaracada más atrás, también llega Linda Lee en el último lugar, el ejemplar a Karanda ahí. ¡Suscríbete al canal!